El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación aprobó los permisos para el desarrollo y operación de dos nuevos parques industriales, así como la instalación de 12 empresas que, conforme con sus estimaciones, generarían 1.808 empleos directos. En el marco de la reunión del organismo, el ministro de Industria y Comercio Nelson Tocasimó informó las nuevas empresas harían una inversión global superior a los 1.670 millones de pesos. Los parques industriales, ¿dónde estarán? Atentos, porque será una jornada que proveerá empleos y es un escenario interesante. Así que estaremos esperando que se desarrollen estos proyectos en las Carolinas de Monteplata y también en La Habanera, que es en Santiago de los Caballeros. Conllevarían una inversión de 349 millones de pesos. Las nuevas unidades productivas fabricarán y distribuirán cajas para cigarros y artículos afines, también extracción y comercialización de aceite de aguacate, manufactura, ensamblaje y moldeo de dispositivos médicos. También en la lista está que habrá fábrica de fabricación de velas, procesamiento de frutas, call center y esterilización de dispositivos médicos. Así que en buena hora siempre el empleo. Gracias.